Para hacer este comentario, quiero recordar algunos años idos hace mucho en los que me tocó estudiar a la historia de mi querido país. Y hay una escena que a mí cada vez que pienso en esos tiempos de la escuela que siempre me retumba aquí en la cabeza. Es un sacerdote que con su sotana está tocando una campana para llamar a un pueblo hacia la libertad. Un hombre de la religión católica, Miguel Hidalgo de Costilla, que junto con otros iguales como José María Morelos y Pavón, encabezan lo que al principio era la independencia de un gobierno al que no respondían, que era el de Pepe Botella, gobernando en España, y el regreso de Fernando VII. Pero acabó en la historia del inicio de la independencia de México con respecto de Europa. O sea, así empezó el evento y así terminó. Y digo esto de la fuerte influencia del clero en cualquier parte del mundo con respecto de su grey, de la gente para la que profesa una fe, que es importante, es trascendente. El cuerpo de la eclesia en el marco de los movimientos de una sociedad. La influencia de una sociedad por su religión es fundamental. Bueno, en esta semana el presidente de México abrió dos frentes de batalla hacia dos procesos de carácter religioso. Una se le avienta a los jesuitas y le dice a los jesuitas que deberían estar pensando igual que el papa, que también es jesuita, sobre la violencia que hay en México, que supuestamente ellos la magnifican por el solo hecho de que hubieran matado a dos de sus miembros. Pero por la otra parte, también abre otro frente cuando el presidente la encausa en contra de la comunidad judía, calificando a Carlos Alarraqui, un extraordinario ser humano y comunicador y un hombre de publicidad, al que le ubica con ideas hitlerianas, confrontando a la figura más repudiada por el judaísmo y por el mundo en el siglo XX y en la trascendencia de la historia, Hitler, con la comunidad judía. Y se abren dos frentes que inmediatamente reaccionaron. La Conferencia del Episcopado Mexicano tuvo pronunciamientos muy fuertes. Obispos de diferentes puntos de la República Mexicana también. La deploración por todos los asesinatos que se dan en México viene de parte, incluso del propio papa. Y junto con ello, la comunidad judía reacciona, el propio Carlos Alarraqui, por supuesto, pero la comunidad judía, que es muy fuerte, así como la es la católica, entre las dos, se le avientan al presidente, haciéndole ver que lo que él señala hacia uno y hacia otro, catolicismo y judaísmo, pues son asuntos que no son, en primer lugar, ni ciertos, que son denostativos, que son profundamente ofensivos y que los agravian. Y entonces viene una reacción. Y en esa reacción yo creo que este tipo de organizaciones de la raza, de la religión y de la fe no se van a quedar ahí. Y pienso que ya por lo menos la impresión que tiene la Iglesia Católica y creo la cristiandad en su conjunto y la comunidad judía en lo particular, y esto se puede extender a quienes quieran ustedes, que potencialmente también se pudieran sentir agraviados. Esto marca una división y la impresión de que tiene México un presidente que se les confronta, que no obstante la tragedia, van en contra, que si hay un principio de libertad de expresión, este trata de ser inhibido por un presidente dictador que desde su tribuna máxima, su púlpito mayor, el de las mañaneras, aprovecha cualquier oportunidad para dividir al país, para confrontarlo, para hacer enemistades, para romper puentes de gente que finalmente es su gobernada. Porque un presidente está al frente de un país y todos sus miembros, todo aquel que se ostente como mexicano o que tenga que ver con una estructura operativa en México, pues es parte de lo que cae en este paraguas del Estado mexicano, encabezado por un presidente que es la discordia, la manzana de la discordia, y el principio del desencuentro entre grupos religiosos, grupos de fe y grupos sociales. ¿A dónde va a derivar todo esto? ¿O cómo es que la iglesia, a partir de ahora, que por cierto, en el sector de los jesuitas, que es el más rebelde, el más inquieto, el menos conservador de todos los grupos religiosos en el país? ¿Cómo va a reaccionar la comunidad jesuita en el país? ¿Y cómo va a seguir reaccionando? ¿Con qué tipo de actitudes la comunidad judía? En una semana se aventó a estos dos cuerpos brutales, tremendamente grandes e influyentes de nuestro país. Y con ello le pega al corazón de nuestra cultura. Porque no solamente no se manifiesta, ni toma, digamos, el mensaje de que es un presidente que no puede darle paz a nuestro país con una estrategia hacia la pacificación, sino que se sacude la responsabilidad y se la echa a terceros a los que tacha de responsables y de hitlerianos. Esto pasa en México el día de hoy. Y cada vez que el hombre abre la boca, me deja el estupor como saldo del sabor que un presidente constantemente le está proponiendo a la sociedad mexicana. Todos los días hay una sorpresa. Todos los días hay un puente roto. Todos los días hay una incomunicación. Todos los días hay un agravio. Todos los días. Todos los días hay un agravio. Todos los días hay un agravio. En esta infinita capacidad que tiene el hombre que comanda este país para destruir. En este segundo semestre vendrán muchas convocatorias de la sociedad a la sociedad para manifestar nuestro repudio a un hombre que no está dispuesto a gobernarnos a todos. Él gobierna solamente para aquellos que piensan como él. Que por cierto, cada día son menos. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con.